Las manifestaciones culturales no han estado ausentes en este periodo de movilizaciones sociales en nuestro país. Movimientos organizados que a través de grandes puestas en escena han llevado un mensaje de reflexión y de unión a diversos públicos. Ese fue el caso de los trabajadores del Bafona, quienes decidieron realizar intervenciones culturales en colegios, centros de adultos mayor, calles y mucho más, con el objetivo de acercar la cultura nacional a la población y además brindar un momento de entretención. El miércoles 27 de noviembre visitaron los colegios Juan de Dios Aldea y Víctor Jara, hasta donde llegaron para bailar y entretener a toda la comunidad educativa. Esta es una iniciativa que surge de los propios integrantes del Bafona en el afán de poder conectarnos, salirnos un poco de nuestro día a día, que son las funciones, que son las giras, y poder conectarnos más directamente con la gente. Creemos que en tiempos difíciles los artistas tenemos una voz y la nuestra es a través de la música y la danza. La directora de danza del Bafona, Belén Álvarez, nos contó cómo se han preparado para estas intervenciones culturales y cómo han logrado acercarse a la gente con presentaciones simples, sin luces ni sobre grandes escenarios. Nosotros creemos que con esta idea, con estas intervenciones, con estas manifestaciones, nos acercamos más. Nos ven como normales también, no tenemos trajes, no tenemos luces, estamos en una mayor cercanía y es más interactivo. Yo siento que la palabra reciprocidad es la que nos resuena más en estas situaciones, que nosotros pensamos que tiene que ser parte de la orgánica y de las nuevas fórmulas de acercarnos también al pueblo, de acercarnos al público.